hola a todos que tal bienvenidos a hojas de loren y hoy estamos viendo un nuevo tutorial de pintura en este caso es de esta miniatura de los reyes funerarios vale que es la reina cálida sin tener yo mucha idea de del trasfondo de los reyes funerarios os puedo decir que es una miniatura de sexta edición vale creo que salió en el año 2000 2002 si no me equivoco vale junto al evidentemente al córdice de reyes funerarios de sexta y es una miniatura esculpida por juan díaz aunque bueno no es de mis favoritas de juan díaz pero bueno evidentemente es una miniatura que bueno está bastante guapa yo creo sobre todo el tema este de la capa y tal pues mola bastante también la cara que la tiene así un poco como medio muerta y bueno realmente no es una miniatura muy representativa de lo que son los reyes funerarios no porque no tiene apenas hueso vale sino que es más bien pues pues la las vendas estas no de de momia y no tiene una cara muy esquelética pero bueno es una miniatura que mola bastante y además así traigo algo de reyes funerarios que bueno esta miniatura es de un encargo de pintura en concreto pero bueno ya que la tenía y es una miniatura que está bastante chula yo creo pues dije bueno pues la grabo para para el canal de todos modos traeré algo más de reyes funerarios y de no muertos en general así que nada si os gusta pues nada pues como he dicho otras veces la la receta de colores la dejo en la descripción también supongo que dejaré igual los los pinceles que he utilizado y tal y si os gusta pues pues vamos a ver cómo la he pintado pues como siempre vamos a empezar con las capas bases primero voy a dar una capa base de sandri dust y se la voy a dar aunque es un color que básicamente se utiliza normalmente para el hueso no yo se lo voy a dar a todo lo que son vendas porque en esta miniatura pues lo que son las zonas entre vendas y el hueso pues no se diferencia muy bien entonces mira como la mayor parte de la superficie son vendas y es el digamos que es la parte que más ocupa de la miniatura y en redes funerarios lo que más abunda es el hueso pues yo se los voy a pintar como pinto el color hueso y ya está que es un blanco así roto desgastado y punto vale una vez lo tengamos voy a dar la capa base de todo lo que sería la capa que también la voy a utilizar para otras zonas donde voy a utilizar el incubi darkness este que es como un azul verdoso grisáceo muy oscuro vale podéis utilizar cualquier otra marca yo utilizo este porque es un color que me gusta bastante vale además cubre bastante bien y probablemente con una capa no os lo ventilemos vale con el sandri dust sí que igual hace falta dar alguna capa más pero con este yo creo que con una capa es suficiente vale y con él pues voy a pintar todo lo que es la capa por los dos lados y también la corona esa que lleva en la cabeza el adornos o del cuello el cinturón vale ahora lo veréis y básicamente pues eso pues pues dar capas bases vale de diluir un poquillo la pintura en una paleta húmeda tampoco excesivamente vale para que podamos intentar ventilarnos sólo con con una capa y simplemente pues si nos salimos y tapamos alguna zona de que hayamos pintado con el hueso anteriormente pues pues volver al paso anterior en esa zona vale con el sandri dust y corregirlo antes de seguir al paso siguiente también podéis hacerlo al revés vale podéis intentar dar todas las capas base y luego cuando ya las tengáis todas pues ir retocando cada una de las zonas donde os hayáis salido vale yo muchas veces lo hago así también ahora con el rackard flash vamos a pintar todo lo que sea piel vale entre comillas y es que a este constructo medio muerto se le puede llamar piel pero yo voy a utilizar ese rackard flash como digo y se lo voy a dar tanto en la cara como habéis visto como en la como en la mano está loca que tiene por ahí la reina cálida y evidentemente en la otra mano también voy a dar algún toquecillo en algunas zonas así como que se veis ahí como las costillas que que se ven por debajo de las vendas vale no es fácil verlo porque como digo no en el esculpido pues no se diferencia muy bien pero bueno tiene zonas donde podemos intuir que no es vendas sino que es hueso o piel muerta vale de este estilo ahí los pies evidentemente también pues ahí le damos con él con el rackard flash pero vamos que evidentemente pues donde vosotros veáis lo más fácilmente es evidentemente la cara las manos y los pies aquí de nuevo tuve que dar un par de capas y cuando lo tengamos pues vamos a seguir con el resto de capas bases en este caso retributo el armor vale me habéis visto utilizarlo mil veces porque venía con el conquest y si venía con el conquest pues lo tendremos probablemente todos los aficionados al warhammer de españa vale porque es así si me lo da por un euro pues voy y me lo quedo entonces con este oro que podéis utilizar cualquier oro de cualquier oro medio el que tenga eso vale vale no hace falta que sea de cita de él como digo mil veces vale podéis utilizar la marca que queráis y no hace falta que sea este tono en específico vale no es más bien quedarnos con la idea que con el color en concreto vale no estamos aquí haciendo publicidad de ningún tipo de marca vale y simplemente por los detalles que queráis hacer en oro pues hay la armadura esa que lleva en el pecho el adorno del cinturón valera los pequeños detalles que tienen la corona también en la armadura esa digamos de los hombros por llamar la armadura por llamarla de alguna manera vale pues todo eso pues lo haremos en color dorado vale y una vez lo tengamos siguiendo con el resto de capas base pues voy a pintarle lo que es el pelo vale entre muchas comillas porque si esto es pelo pues es un pelo bastante poco orgánico por así decirlo pero bueno mira un consejito cuando no sepáis qué cojones es lo que estáis pintando el negro siempre es una buena idea vale porque no queda raro en ningún caso vale entonces bueno podría ser pelo o podría ser algún tipo de armadura loca yo suelo hacer negro y ya está y ahora con rojo yo utilizo este rojo visceral de de vallejo que sería una especie de con red vale es un rojo así se nota que es tiene mucho pigmento esta pintura vale es más parecido a lo que sería una pintura base de citadel pues voy a pintar todas las serpientes vale no sé si os habéis fijado pero bueno tiene una serie de serpientes que recorren así todo lo que es la figura por las brazos piernas y tal pues lo voy a hacer en rojo importante no pintar sólo digamos la superficie más directa digamos que veamos de la serpiente sino también por los laditos del churrito de masilla que han utilizado para hacer la serpiente vale pues por ahí también tendremos que pasar el pincel lo cual es propicio a que nos salgamos y manchemos la zona que hemos pintado con el zandridas así que de nuevo si eso os pasa pues volverá al zandridas y también he pintado todos los escarabajillos y esas cosas que tiene por ahí como habéis visto también lo he hecho en rojo ahora con el color este que no sé ni cómo se llama la verdad es bueno como un bronce raro venía con el nuevo con que es este que han sacado ahora y bueno es pues eso un color así es como el que se utiliza para los necrones así que supongo que se llamará necron no sé qué vale bueno es un bronce así plateado bastante brillante vale capa base de citadel pues voy a pintar el cetro este que tiene ahí vale y ahora vamos a pasar a las tintas una vez se hayan secado todas las capas base pues la tinta más importante va a ser a gracia y vale y con esto le vamos a dar ahí a cholón sin ningún tipo de reparo a todo lo que sea las vendas vale todo lo que es el zandridas todo lo que es el oro y todo lo que es el rojo vale las serpientes que hemos pintado vale entonces pues básicamente lo que es el la zona principal de la miniatura todo lo de la zona central del cuerpo pues va a ir con esta con esta tinta y como digo siempre pues simplemente vigilar haberla agitado bien porque si no luego queda brillante en las sombras y me parece que da un un acabado muy feo vale entonces simplemente pues nada vigilar que la agitamos bien y que no damos demasiada demasiada tinta vale y lo mismo en el cetro este que lleva con forma de serpiente también con zandridas ahora con dragon hot night shade que es esa tinta que veis ahí aunque no tiene etiqueta ya os lo digo yo pues le voy a dar de nuevo un lavado por todo lo que es las zonas estas del incubi d'acnes vale todo lo que es el azul este pues evidentemente con con tinta azul vale como veis estoy tapando ahí también los los escarabajillos esos rojos pero es que me da igual mira no voy a utilizar una tinta diferente solo para eso le damos ahí con el azul y ya está quedaron unas sombras moradas pero bueno mira es que para la superficie que es pues es que tampoco se va a vale nos vale perfectamente y con rey clan fleshy pues voy a hacer lo propio en todo lo que hemos usado en todo lo que hemos pintado con el racard flash vale básicamente la cara las manos y los pies y algún detallito como las costillas esas y tal vale esta tinta igual sí que es propicio utilizar bastante tinta igual si no os convence el acabado porque veis que no se marca mucho las sombras podéis dar otra capa de tinta cuando cuando se haya secado pero bueno yo en principio creo que con una vale vale vamos a empezar a iluminar y vamos a empezar mezclando el incubi de acnes con ese rouge grey vale en una proporción de 50 50 más o menos como veis no ha quedado no está quedando una mezcla muy muy clara vale y pues evidentemente diluyendo la mezcla que digo en una en una paleta húmeda y pues básicamente vamos a intentar remarcar con el pincel todas aquellas zonas que no han sido propiamente oscurecidas por la tinta vale todos aquellos relieves que veamos que no que no sean las hendiduras propiamente donde la tinta más se ha depositado dentro de la capa en la capa en concreto bastante fácil verlo vale porque son zonas así muy angulosas pues le damos ahí con el pincel como veis estoy utilizando un pincel que no está ni siquiera muy muy afilado vale porque estoy dando pasadas bastante suaves con la pintura más o menos diluida y eso pasadas suaves pasadas pasadas rápidas y vais a ver que el pincel el solo va a ir pillando todos los relieves sin terminar de meterse del todo en las zonas más más oscurecidas en cualquier caso si no metemos un poco pues tampoco va a pasar nada porque como luego vamos a dar otras dos capas de luz pues pues lo que es los volúmenes no hace falta resaltarlos del todo con esta primera luz vale estas más o menos para que nos vayamos haciendo a la idea de de la diferencia entre el tono intermedio de la capa que será este y el tono oscurecido el tono de sombra vale que será el del del drakenhof nightshade que hemos dejado en en las hendiduras y nada pues esto lo vamos a hacer básicamente en toda la capa como estáis viendo aquí que me voy centrando en los volúmenes más resaltados y dejo en sombra las las zonas más hundidas de la capa y voy a hacer lo mismo pues en el resto de zonas donde utilizaba el incubidad que es vale ahí en la en el gorrito este que lleva el corona está vale y la y la lo que es la armadura esa que lleva en los hombros vale aquí fue un poco complicado pintarlo a la vez que grabarlo así que igual me estaba saliendo un poco pero bueno como digo no pasa nada siempre se puede si nos salimos y manchamos alguna hendidura siempre se puede con un pincel finito pasar ahí el el drakenhof nightshade por esa por esa zona de hendidura donde se nos haya escapado un poco la pincelada y retocarlo y dejarlo niquelado en un momento vale entonces nada cuando tengamos ya esta primera esta primera capa de luz vamos a ir a por la segunda capa de luz vale que va a ser únicamente con este rus grey de citadel y ahora sí que ya se van a empezar a acentuar bastante más las luces vale por lo tanto como veis estoy utilizando un pincel que este ya sí que está mejor afilado vale un pincel más más nuevo y entonces pues vamos a intentar hacer lo mismo vale vamos a intentar pillar cada uno de esos relieves que tiene en la capa vale que el propio esculpido ha querido resaltar como relieves pues lo vamos a ir pillando con el pincel como veis la pintura no sé si supongo que se están anotando un poco pero está más o menos diluida en la paleta húmeda vale para que con una pasada suave ya la pintura quede depositada y además que de ésta que de este secado como transparente vale que hace fundirse mejor a los a los colores ya las distintas capas de luz entre entre sí vale entonces como veis ahora estoy siendo bastante más preciso que en el paso anterior vale pero básicamente la filosofía o la idea es la misma no es ir pillando cada una de esas de esas pues esos esos relieves que tiene la capa no con un pincel finito ir marcando vale la idea es marcar es pues eso ser conscientes de dónde está el propio esculpido de la figura vale y colocar ahí la pincelada de luz le acabo de dar un tele al móvil así que probablemente habéis escuchado una hostia y pero bueno no pasa nada vale por un golpecito que hayamos dado no pasa nada no se ha estropeado el vídeo y desde luego no voy a empezar a grabar esto otra vez así que eso como digo pues pequeñas pinceladas vale igual lo estoy alargando mucho pero bueno me interesa que veáis el paso completo vale que no que os haga un resumen aquí rápido a cámara rápida como hay en otros vídeos y al final acabe y no nos hayamos enterado de nada vale entonces que ahí es que es lo que es lo que estoy viendo es un trabajo de chinos vale así que tienen un poco precisión pero bueno se trata de ir con el pincel finito resaltando cada volumen resaltando cada volumen y ya está y meteros hasta donde vosotros queráis os recomiendo también dejar un poco al aire o sea sin pintar zonas así digamos más más anchas o más extensas donde hayamos dado la luz anterior vale para ir creando esa pequeña transición desde la zona más oscura como digo siempre hasta la zona más iluminada veis ahí que no me meto del todo en el pliegue sino que hago como una especie de perfilado un poco grueso en esa zona vale lo que nos va a ir permitiendo crear pues esa transición de luz desde una zona a otra y ahí en la en la corona está pues lo mismo vale pequeñas un pequeño perfilado digamos aunque un poco grueso pero bueno nos vale vale para cada una de estas de estas secciones que tiene la propia corona lo que lo que nos permite ir diferenciando las marcando los volúmenes lo cual luego la miniatura cuando la miremos a un metro y estemos jugando va a dar un aspecto o una impresión bastante buena vale porque desde un metro ya con una luz tan exagerada nos permite ver y distinguir fácilmente los volúmenes de la figura mucho más que se oye pues ni si diésemos una capa base y una tinta como hacen algunos vídeos de citadel y lo dejásemos ahí y ya está vale y ahora con el gris lobo vale este de vallejo que es un gris es un color que a mí me encanta vale es un es un como un gris muy 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 claro vale gris azulado muy muy claro pues vamos a dar la luz máxima vale va a ser una luz bastante exagerada como digo para crear ese efecto que bueno a mí personalmente me gusta bastante vale de luces muy exageradas de contraste muy alto entre la luz y la tinta porque luego en mesa a un metro de distancia pues queda bastante bien en mi opinión vale si lo miramos desde muy cerca así que queda una luz exagerada pero para jugar pues yo creo que mola bastante el resultado y como veis pues estoy siendo mucho más preciso vale con un pincel más finito este en concreto era el detail de citadel el que habéis visto en la luz anterior era el cara hoy de citadel perdón de army painter el que existe en una luz anterior era el carácter de army painter y el que habéis visto en la primera luz ese que estaba como despuntado ya era también otro carácter pero que ya está viejo y ha perdido la punta entonces yo lo utilizo para para trabajo así menos menos preciso vale entonces como veis pues ahora estoy siendo mucho más selectivo en donde aplico cada cada pincelada y es pues básicamente lo que se dice una una luz máxima vale ahí he visto otros vídeos y la gente considera luz máxima a meramente un puntito en cada vértice y tal vale entiendo que eso también es una luz máxima yo esto le llamo luz máxima porque es la última luz que le vamos a dar a la capa vale como veis pues eso estoy siendo mucho más selectivo en donde aplico cada pincelada ahí perfilando un poco los bordes así más de mayor de mayor tamaño y simplemente coger cada pincelada que hayamos dado con la luz anterior y darle otra pincelada encima mucho más finita mucho más corta en muchos casos vale que marque sólo el final o la zona así más prominente de cada una de esas pinceladas y ya está como veis el efecto que va quedando en la capa a mi gusto es bastante guay porque deja una luz muy pues eso muy exagerada que que bueno a mí me gusta bastante el resultado que da habrá quien le guste una un aspecto más natural de las cosas pero bueno mira yo creo que como paso intermedio entre dar una tinta o una contrast y un pincel seco y entre hacer un metal no metal o alguna movida así vale un vitrificado de no sé qué pues yo creo que como paso intermedio capa base tinta y tres luces creo que está bastante bien vale para que quede una miniatura resultona vale vistosa y que a la vez pues oye no tardemos 24 mil millones de horas en pintarla vale que al final esto pues lo queremos la mayoría yo creo que para jugar vale no vamos a ser pintores profesionales ni vamos a ganar la golden demon ni voy a seminar vale y ahí en los en lo que no es la capa vale lo que es la armadura pues es que estáis viendo que hago exactamente lo mismo vale cada una de las pinceladas que di anteriormente le doy otra pequeña pincelada encima con este tono de color mucho más claro y que como veis pues va resaltando las las luces y los volúmenes que tiene ya de por sí esculpidos la figura esto es otro consejo que os doy no tenemos que inventarnos nada cuando pintamos figura vale no tenemos que pintar nada más que aquello que ya ha sido esculpida previamente por el escultor vale lo vais a ver aquí de nuevo en las en todas las vendas vale que le voy a dar una primera luz con con un saptibón vale y es pues lo que os digo antes simplemente la propia escultura ya nos va a decir donde tenemos que depositar la luz y donde no vale las zonas más que hayan quedado más ensombrecidas los recovecos donde se haya colado la tinta pues evidentemente no vamos a colocar el pincel ahí y las zonas que han quedado más prominentes pues ahí es donde tenemos que llevarla la pincelada vale es que la como digo el propio escultor nos tiene que decir cómo se pinta la figura por así decirlo vale y nada pues como veis estoy utilizando un pincel un poco más finito de nuevo la pintura como digo siempre diluida vale tengo un vídeo que si sé cómo hacerlo porque ya igual se me ha olvidado cómo se utilizaba el youtube si sé cómo hacerlo pues lo dejaré por aquí arriba vale el típico cartelote de mira este vídeo vale pues a ver si consigo hacerlo y os dejo el vídeo que hice hace poco si no lo buscáis de consejillo básico de pintura vale y ahí veréis como diluye la pintura una paleta húmeda para que quede este es este tono así o sea este esta consistencia así bastante suave bastante diluida digamos de la pintura y que con pinceladas suaves lo hayamos apañado y de nuevo una segunda luz para la zona está de las vendas color hueso que estamos haciendo vale que es simplemente con blanco puro vale y utilizo ese de vallejo pero podéis utilizar el white scar o el que tengáis vosotros pues un pequeño toquecillo en cada una de esas vendas que tiene ya esculpidas la figura para levantar un poco la luz en esas zonas no sé si se está llegando a notar muy bien en persona ya os digo que sí que se nota la transición entre luces aquí en el vídeo pues bueno sigo teniendo los mismos problemas que siempre con la cámara pero bueno yo creo que para hacernos una idea es suficiente y si no pues ya os lo estoy contando yo vale en cada una de las de esas vendas vale de esas pinceladas que hemos dado anteriormente con el luz activo pues una pequeña pincelada de blanco y lo tenemos solucionado ya está pues trata de utilizar un pincel finito yo sigo utilizando el detail ese que os he mencionado anteriormente y ya está y tener paciencia y es pincelada 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 y poquito a poco vamos levantando el color en cada una de ellas cuando ya lo tengamos vamos a iluminar todas las zonas de piel en este caso primero una primera luz con el mismo tono de la capa base vale el raca el raca flash porque al ser un tono que no es muy oscuro pues se habrá oscurecido bastante por la tinta entonces en estos casos en los que la diferencia entre la capa base y la capa base con tinta es tan exagerada pues sí que me gusta primero volver al tono base vale y ahí lo estáis viendo en la cara que básicamente estoy dejando en sólo estoy dejando en sombra las zonas más que más se notan vale como el hueco entre los labios el hueco entre los pómulos y la nariz el hueco entre el pómulo y el hueso de la de la mandíbula vale la zona interior de las orejas evidentemente el hueco de los ojos o por debajo de la nariz vale son zonas que son los puntos claves donde queremos que se que se deposite en la sombra vale porque son las que nos van a marcar más en detalle el propio esculpido de la cara vale entonces ahí evidentemente pues no vayamos como cafres a meter el pincel aquí en la mano ya es más un poco al gusto vale a mí me gusta marcar primero lo que sería todo el todo el hueso desde la muñeca hasta los nudillos vale y el resto zonas dejarla un poco de sombra pero bueno aquí pues como digo dependiendo de la mano que estemos pintando y de como haya querido el escultor hacerla pues pues tendremos que llevar la luz de un lado a otro vale pero evidentemente pues puntos claves siempre tenemos los nudillos y la y la punta de los dedos que serán donde vaya la luz máxima y por lo tanto será en las zonas con indantes a ellos donde tendremos que dejar simplemente la sombra que ya hemos dado anteriormente con con la tinta vale aquí en esta mano pues podemos ver que hago básicamente un poco lo mismo vale ahora voy a mezclar el racar flech con palibu y flech vale esta es una fórmula que me gusta muchísimo ya me la veréis en más vídeos porque la utilizo un montón vale y pues como estáis viendo ahí pillo pómulos cejas labios nariz barbilla lo que sería el hueso de la de la mandíbula vale los digamos puntos clave de la de la cara que son más más notables vale ahí creo que se está viendo un poco veis ahí como el hueso de la el hueso perdón de la de la mandíbula y el resto lo dejo en sombra salvo como digo pues los pómulos labios cejas nariz y evidentemente la la oreja vale y ya está esto es algo que tenéis que ver un poco vosotros vale podéis dar más pinceladas dar menos menos pinceladas tapar más zonas tapar menos zonas vale un poco al gusto y ahora solo con el palibu y flech pues ahora sí que ya luz máxima absoluta vale sólo puntitos clave vale pues eso la lo que digo siempre los labios la el pómulos la la barbiña la nariz y la puntita de las orejas y ya está vale y los puntos más clave dentro del esculpido de la cara vale en el en las manos no habéis visto la el paso anterior que he hecho vales con la mezcla entre racaflex y palibu y flech pero bueno os podéis hacer la idea de que es un poco lo mismo de siempre vale seguro que tengo otros vídeos pintando manos donde habéis visto esa luz intermedia también vale y en la misma filosofía de siempre vale ir tapando en cada paso un poquito menos de superficie que en el anterior y ahora en esta luz máxima pues como veis simplemente me centro ahí en los en los nudillos y en la punta de los dedos y algún perfilado así como en esa zona vale un poquito más ancha pues también perfil un poquito para llevar la luz ahí y ya está y eso es todo no se está viendo muy bien porque es que siempre tengo los mismos problemas con la luz tío no sé no sé cómo solucionarlo de verdad intenta de todo pero es lo que hay ahora voy a iluminar el negro vale y voy a con el mismo pincel de siempre el detail este voy a mezclado negro con gris vale bastante más negro que gris vale para que no sea muy grisáceo sino que quede bastante oscurecido y vamos a pillar cada uno de esos pelitos vale por llamarlos de alguna manera de ese relieve que tiene ahí el esculpido de la figura y simplemente para diferenciarlo de la zona hendida digamos donde se habrá quedado el negro puro y luego con el gris puro vale yo utilizo ese gris londres de vallejo que es un gris así medio pues simplemente voy a ir remarcando la zona inferior de cada uno de esos de esos pelitos sin llegar hasta arriba del todo de lo que es el esculpido del pelo este raro vale y ahí en la parte de arriba pues lo mismo simplemente una pequeña pincelada sin tratar sin llegar a cubrir digamos la extensión completa de cada uno de esos pelitos baje por por llamarlo de alguna manera cuando lo tengamos voy a pasar a iluminar el rojo vale estoy utilizando ahora rojo sanguina de vallejo que sería una especie de evilsand scarlet creo que se llama de de citadel vale o el antiguo blog red vale un rojo así muy muy brillante vale y simplemente pues iluminó toda la superficie de estos escarabajos vale pero sin llegar a cubrir las hendiduras del todo y ahora con naranja vale yo utilizo el naranja este de vallejo pero podéis utilizar cualquier naranja que tengáis pues tratamos de ser más precisos y así en lo que es levantar el color en cada una de esas zonas vale sin meternos del todo en la hendidura que tiene ahora con negro voy a pintar las las serpientes que las he dejado en el tono anterior del rojo y simplemente vamos a hacer unas pequeñas líneas de negro no sé si se está llegando a apreciar ahí pero vamos a hacer pues eso como digo unos pequeños trazos de negro vale para como para dibujar el moteado de la de la serpiente y simplemente le hacemos unas rayas negras un poco anchas vale para luego poder pintar encima de que tengamos hueco para pintar encima de ellas porque como veréis ahora con el blanco dentro de cada una de esas rayas negras que pintaba voy a pintar una línea más finita de blanco para pues bueno para hacer así el el dibujo de la del moteado de la de la serpiente pues utiliza podéis hacer las serpientes del color que queráis y con el dibujo de la piel que os salga de las narices vale yo he utilizado ese porque me gusta como queda en los hombres lagarto lo utiliza bastante y me gusta y ahora simplemente en las zonas de doradas pues en la fórmula que me habéis visto siempre vale con el auric armor gold este que es un oro así muy suave muy brillante vale bastante acuoso digamos por así decirlo pues simplemente levantamos el brillo porque no es tanto el tono de color sino el propio brillo del dorado que se habrá comido la gracia así lo levantamos ahí en las zonas más prominentes que veáis de el esculpido de de las zonas doradas vale ahí lo que es en él la armadura esa del pecho en las los adornos de oro que recubren todos los escarabajos hay en la corona en en la cabeza y también evidentemente en las en las sandalias que os he enseñado antes vale esto es un poco al gusto vale y quien le gusta dejar el oro directamente con la tinta y yo sinceramente no lo veo mal pero bueno así pues se levanta un poco el brillo por lo menos en las zonas más prominentes de la figura vale no hace falta que seamos tampoco muy precisos con esta luz y ahora con el sicorax bronce este que son de nuevo otro color creo que es nuevo de citadel también supongo que para los necrones pues le voy a hacer el lo que es el báculo y simplemente pues pequeñas pinceladas en lo que es toda la zona más prominente de este pero bueno ya de nuevo como digo la transición de color tampoco se va a notar tanto en este caso simplemente es pues lo mismo que en el oro levantar el brillo de de la superficie del metálico más que el color en sí y con esto veis ahí un poco en la cara de la serpiente que remarco un poco los volúmenes con esto se acabó bueno pues esto ha sido todo aquí tenéis a la reina cálida vale como veis pues le he dejado la peana así en rollo un poco arenosa y ya estaba le he preferido no ponerle césped ni nada para hacerla así un poco más desértica no y bueno voy a ampliarla un poco a ver si la podemos ver mejor porque es que siempre tengo los mismos problemas de iluminación no sé qué tal se está viendo en el vídeo qué tal se aprecia las diferentes capas de luces ya digo que en persona pues pues luce bastante mejor vale valga la redundancia y nada espero que os haya sido de utilidad realmente en lo que es el tema de pintar hueso pues esta miniatura tampoco es muy representativa para ello vale pero pero sí igual para otras cosas de reyes funerarios también un poco para que veamos esa esa digamos esa fórmula del del rackard flesh con el pallet with flesh que la utilizo muchísimo y me la vais a ver en más casos vale en hombres lagarto y el fossil humanos también la meto en algunas miniaturas así que nada espero que que el vídeo os haya sido de utilidad si es así pues pues déjamelo en los comentarios y si queréis si queréis más cosas de reyes funerarios o no muertos vale pues creo que tengo alguna cosilla más por ahí así que las podré traer vale así que si eso si os gusta pues decimos en los comentarios y veremos más cositas de estas vale un saludo